Bueno y por cierto se confirmó que este jueves se declaró una de las supuestas víctimas del tráfico de órganos en Costa Rica la víctima que también es funcionaria de la policía de la fuerza pública de ese país y contó que le pagaron alrededor de 10 mil dólares y que con eso pagó su deuda, compró un televisor y ropa para su familia ella señaló también al ex jefe de nefrología como la figura clave de la organización del tráfico de órganos en Costa Rica y hasta ahora tenemos a una figura clave que destapó todo este escándalo del tráfico de órganos en Costa Rica recibimos al colega periodista José Meléndez, corresponsal del Centroamérica del periódico El Universal de México Bienvenido José Buenos días, buenas tardes a sus órdenes Un placer tenerte acá con nosotros en esta oportunidad sabiendo que escribiste un artículo para El Universal de México y el país de España que prácticamente ha develado lo que sería el movimiento de esta red de tráfico de órganos en Costa Rica Así es, pero esto no es de ahora, esto es un tema que yo vengo investigando desde la época, te lo voy a decir que hace más de 22, 23 años en los años 90 se registraron ciertas desapariciones de menores de edad en Costa Rica y las investigaciones de la policía judicial condujeron a detectar los primeros síntomas de un fenómeno muy preocupante precisamente sobre el tráfico de órganos, pero no solo es la extracción de órganos, sino incluso el alquiler de vientres mujeres que se dedican a la prostitución fueron detectadas en aquellos años como que eran llevadas al exterior para que dieran a luz y el bebé o la bebé la tenían que entregar y ellas regresaban a Costa Rica y nunca se daba seguimiento a este tipo de casos no se sabe hoy, cuesto mucho menos determinar dónde están estos bebés o con qué fines fueron utilizados para utilizar una palabra dura, porque es un caso muy duro entonces yo vengo investigando, en los años 90 se reformó la legislación costarricense en el término de adopciones y esos mecanismos utilizados con fines ilícitos Guatemala registra, porque eso es un fenómeno internacional Guatemala registra más de 35 mil adopciones ilegales no se sabe dónde están esos menores de edad en Centroamérica todos los días y básicamente en El Salvador, Honduras y Guatemala hay centenares de niños que se pierden o numerosas personas, gran número de personas que aparecen muertas y aparecen sin órganos entonces hay todo un fenómeno que todavía lo que estamos viendo el caso específico del hospital Calderón Guardia con sus ramificaciones en unas clínicas privadas es apenas una parte de lo que digamos que ha tocado Costa Rica pero esto es un fenómeno internacional manejado por mafias impresionantes fíjense que también tiene que ver con implicaciones no solo, decías, en hospitales públicos sino también en redes de clínicas privadas y que podría ser una sola de las aristas en estos momentos también se estaría investigando otras conexiones de este tipo de mafias que también están vinculados con la caja costarricense del Seguro Social con los hospitales de Costa Rica los hospitales públicos ¿cómo están trabajando en esa materia? Mire, yo detalles de las investigaciones lo que conozco es muy poco porque es un asunto que se maneja con gran hermetismo lo que sí le puedo decir es lo siguiente creo que al haberse descubierto este caso en el año 2013 se le puso primero una alerta una gran alerta se destapó una crisis y las mafias que estaban operando se contuvieron, por decirlo de alguna manera porque ya habían sido descubiertas las principales ramificaciones y me imagino que las revelaciones de los propios testigos de la fiscalía y los testigos que en estos momentos están en el juicio que se mantiene activo están también aportando más información que por ejemplo las autoridades desconocían y que me imagino que tú mismo en la investigación te impresionas de los tentáculos de esta red de tráfico de órganos y también lo que dices de vientres en alquiler Así es, por supuesto recuerdo perfectamente cuando yo publiqué ese primer artículo se pudo descubrir nuevos elementos de la investigación y además nuevos testimonios recuerdo el testimonio de un matrimonio que llegó a Israel y en el aeropuerto de Tel Aviv no los dejaron entrar porque contaron a lo que iban entonces el cónsul de Costa Rica en Israel levantó un acta yo tengo copia de esa declaración de ese acta en donde ellos dan cuenta a lo que iban a Israel que habían sido reclutados es un matrimonio de Turrialba que habían sido reclutados para precisamente ir a entregar riñón, un riñón ellos son víctimas de la trata el giro de la trata de personas con fines de extracción de órganos coloca a estas personas como víctimas de la trata no son víctimas de la trata los que reclutan a las personas al contrario esos son miembros de la red los que ejecutan la operación quirúrgica hay que entender que esto hay que para llegar a una persona no es cualquier persona que puede donar un huir ahí yo le doy mi riñón a usted no, no hay toda una serie de exámenes hojas clínicas archivos información científica que permite determinar que es toda una red no es cualquiera entonces hay abogados hay médicos hay enfermeras hay personas de un archivo hay todo un historial por eso el reclutar es parte de la trata de personas con fines de extracción de órganos ¿verdad? José de verdad agradecidos por todos estos minutos que nos dedicaste y también te felicitamos por el arduo trabajo que vienes desarrollando que es un motivo más que tiene que ver con la labor social del periodismo muchas gracias muchísimas gracias a ustedes y a sus órdenes así es José Meléndez corresponsal de Centroamérica o para Centroamérica del periódico El Universal de México hablando de esta investigación periodística que realizó sobre la red de tráfico de órganos en Costa Rica es la información que manejamos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más gracias 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 gracias